Con el auspicio de Aguas Patagonia y Revista Comunica Aysen Presentamos en Canal 11 TV Aysen, Hora 22, la noticia en imagen Informativo transmitido en señal por cable en Puerto Aysen, online en Canal 11 Aysen.cl y en Guaytecas en señal abierta en la Melincana TV Digital Estos son los titulares para hoy Gran éxito de actividades del Festival de Artes Escénicas de Aysen Senama Aysen adjudican a 60 organizaciones de la región Fondo Nacional del Adulto Mayor Fiscalía formalizó a autor de robo y receptación de especies ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido Día lunes ya 7 de octubre de este año 2024 Comenzamos de inmediato con la entrega noticiosa e informativa a través de las pantallas del Canal 11 TV Aysen Y partimos con esta nota que da cuenta acerca de la gran participación de la comunidad y el éxito que tuvieron las actividades de este Festival Escénico de Aysen No, nada, estoy emocionado Acabamos de finalizar esta primera parte acá en Puerto Aysen con sala llena Estuvimos todos los días sala llena La gente pudo apreciar más de 18 actividades escénicas espectáculos escénicos, obras de teatro Y hoy día finalizamos acá en la Casa de la Cultura de Puerto Aysen con más de 100 personas con una obra preciosa Y nada, fue un equipo gigante que se movió durante mucho tiempo para que esto fuese posible Agradecerle a todas las personas que están involucradas y esperamos de mucho corazón que Casa Lerxe siga levantando intensas como estas para la comunidad de acceso gratuito y que podamos seguir disfrutando de la fiesta del arte acá en Puerto Aysen Hermoso, estaban fascinados estaban separados aplaudieron de pie yo creo que disfrutaron inmensamente el espectáculo un trabajo hermoso que traen los chicos de la Cooperativa del Paraíso y el público evidentemente lo sintió así y se los hizo saber con ese hermoso aplauso que duró minutos muchos minutos Hermoso Todas las sedes que pudimos utilizar de los barrios se llenaron la gente se sentía que andaba con una energía como positiva llegaba, quería ver, quería entrar hoy día tuvimos que dejar gente afuera lamentablemente pero eso habla de una energía que se empieza a generar con este festival así que muy contenta empezamos a ver también poco a poco que llegaban personas de los barrios como que el público de Casa Lerxe también que ya en el cierto nicho de personas que viene fue cambiando y fueron llegando otro tipo de personas otras personas de Aysen y eso nos encanta era el objetivo del festival poder llegar a los barrios y que llegaran personas que quizás nunca habían visto teatro y creo que se fueron muy emocionadas ¿Le esperaban esta respuesta pública? Al principio tenía un poco de susto era una apuesta igual cambiarnos de lugar siempre hemos estado en Casa Lerxe como sede de teatro entonces decíamos pucha quizás la gente no se va a hacer el recorrido no va a ir a la sala de multibusos no va a ir a la Pedro pero fue todo lo contrario hubo gente que se repitió todos los días y hizo el recorrido así que no sé fui demasiado contenta muy emocionada hermosa lo que es el género Sí, mi nombre es Constanza Segovia yo soy parte del equipo creativo de la Cooperativa Teatral de Valparaíso Bueno, hoy día presentamos en el festival Barrios Escénicos la obra En la puerta del horno se quema el pan una obra que, bueno, venimos de Valparaíso Llevamos harto tiempo presentando esta obra el público se fue maravillado una muy linda función además que el festival tiene alma y espíritu de goce, de fiesta, de comunidad entonces nos hizo sentir súper bien súper felices pisar la Casa de la Cultura y estar acompañados por un público aysenino muy bonito muy muy bonito primera vez que venimos a Puerto Aysen sí a presentar en la puerta del horno se llama el pan no habíamos venido solamente habíamos tenido la instancia de ir a Coyaique a hacer un taller de comedia del arte porque esta obra además está inspirada en el trabajo de comedia del arte que son arquetipos que uno trabaja dentro del teatro para trabajar ciertos personajes tipos soy Rubí Frías y yo interpreto a Doña Lourdes que es la dueña de la panadería La Roma la encargada de que todo funcione de que todas las máquinas estén prendidas y funcionando para hacer el pan de cada día para los vecinos y las vecinas de mi barrio y bueno, tengo varios trabajadores entre ellos tengo al Rusio el protagonista de esta obra y bueno, tenemos una relación bien especial que se va desarrollando durante la obra de un poco de amor, de ternura y también conflicto porque como madre como madre que siento de Rusio lo quiero aconsejarlo y quiero lo mejor para él pero a veces lo mejor, lo que yo pienso que es mejor no es lo que él cree mejor para sí mismo fue súper emocionante fue muy lindo como recibir todo ese amor y ese cariño porque como uno entrega harto igual en el escenario es muy gratificante y muy cálido para el corazón recibir el cariño de la gente y que el trabajo les llegue de alguna forma y por como que les traspase la piel eso como que a uno también lo eriza y eso fue muy lindo Fiscalía formalizó autor de robo con intimidación, robo a vivienda y receptación de especies El día de hoy se formalizó investigación en contra de un imputado varón adulto por su participación en tres ilícitos a saber, un robo con intimidación perpetrado el día de ayer en horas de la mañana y que afectó un local comercial de calle Ogana de esta ciudad además de su participación como autor de un robo en lugar habitado perpetrado en el sector de El Verdín también de la localidad de Coyhaique y un tercer ilícito de receptación toda vez que al momento de su detención mantenía especies provenientes de otro robo en lugar habitado también ocurrido el día de ayer Con dichos antecedentes y luego de la exposición de los mismos por la Fiscalía el juez de garantía acogiendo nuestra solicitud decretó la prisión preventiva de este imputado por estimar que su libertad constituye efectivamente un peligro para la seguridad de la sociedad estableciéndose un plazo de investigación de 90 días Actualmente las diligencias están a cargo de la sección de investigación policial de carabineros de esta jurisdicción Senama Aysén adjudica 60 organizaciones de la región fondos nacional del adulto mayor Queremos relevar el día del adulto mayor que fue el día primero prohibísimos un acto histórico que es poder entregar el fondo del adulto mayor es un fondo muy esperado por los clubes de adultos mayores para poder ejecutar los programas que ellos decían hacer es un fondo concursable donde presentan diferentes iniciativas que son autogestionados por los diferentes clubes y que tienen diferentes líneas pero que deciden lo importante cada club que quiere realizar Las gestiones que realizamos desde Senama Regional y de esta Seremia es poder lograr mayores recursos para este fondo en nuestra región de Aysén y eso implicó que hoy día tenemos 60 organizaciones a lo largo de toda la región que han recibido este beneficio Estamos tremendamente contentos de haber logrado este objetivo y dando respuesta a lo que nos comprometió con nuestros adultos mayores En fondos que lo que buscan es la autogestión de los clubes de adultos mayores una manera en que ellos muestran que están activos haciendo cosas en distintos planos en el plano de la solidaridad con otros adultos mayores fortalecimiento organizacional inclusión digital así que felices de poder apoyar estas iniciativas de los clubes y demostrar que es posible seguir activos a esta edad haciendo cosas aportando un envejecimiento digno activo y saludable Aquí este fondo es más para un paseo porque todo depende de los socios los socios piden bueno hay que aceptarlos así que es un paseo no sé pues vamos a ver si va a ser a Mayuales o Chilichico todo lo que sea bienvenido sea digo gracias a Dios hemos tenido harta ayuda como le digo yo creo que todo esto lo hace la directiva habiendo buena directiva el club camina y hay que ser rectos para sus cosas y yo en ese sentido son muy rectos ah muy contenta muy feliz porque nosotros nuestro taller es chiquitito y tiene muy malo el techo y queríamos eso para arreglar nuestro techo para que no se llueva en el invierno hay que poner balde para recoger el agua para que no entre adentro así que muy agradecida lo encontré muy lindo la siguiente nota municipal da cuenta cerca del nexo también con la actividad que se aproxima 8 y 9 de noviembre como es la Teletón el puntapié inicial de nuestra campaña Teletón que es el 8 y 9 de noviembre hoy día andamos en la coordinación con el municipio y ellos están dispuestos a prestarnos todo el apoyo para realizar esta campaña de buena manera así que estamos muy agradecidos muy contentos también trabajamos directamente con la oficina de discapacidad del municipio de Puerto Aysén así que esperamos que esta campaña como el año anterior también sea todo un éxito no olvidar también que estamos todavía en busca de voluntarios de campaña las postulaciones están abiertas en la página de Teletón hasta el día 25 de octubre y el único requisito es ser mayor de 18 años y obviamente tener las ganas el tiempo y la disposición para participar en nuestra campaña es un agrado siempre poder ser un aporte cierto a la comunidad y también instar a toda la gente que pueda participar acercarse a las actividades que van a ser publicadas en unos días más bueno el año pasado igual hicimos coordinación con la oficina de discapacidad en cuanto a presentaciones artísticas en la plaza de armas y también tuvimos colaboración junto con bomberos hicieron la batón así que instamos a todas las personas también que puedan participar y obviamente posterior a su depósito cierto a este aporte que se hace puedan pasar también a las actividades a pasar un momento agradable junto a su familia pausa y regresamos con más informaciones en hora 22 la noticia en imagen el agua es la herencia más importante de la patagonia vivimos en una región milenaria abundante de lagos esteros y ríos conservar la pureza del agua es esencial para la vida la naturaleza y nosotros mismos cuidarla requiere de dedicación y compromiso un largo camino un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestros hogares y luego retornada limpia a la naturaleza un ciclo que no se hace solo todo un equipo humano está detrás gente experta y comprometida patagones todos desde su fuente natural el agua es conducida hasta nuestra planta para hacerla potable y es almacenada siempre lista para el consumo la producción de agua potable se lleva a cabo siguiendo estrictos estándares para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio llegar a los hogares de la región es nuestra labor los 365 días del año velar porque el servicio esté disponible para todos nosotros a pesar del clima y geografía los recorridos son largos las distancias extensas sin embargo es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno mientras en los hogares la vida transcurre alimentada por el agua potable eficientes sistemas de tuberías invisibles recorren nuestra ciudad es el sistema de alcantarillado estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas la última etapa de la ruta del agua donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos lagos y mares preservar nuestro medio ambiente y los recursos hídricos es el mejor legado que podemos dejar a futuras generaciones nuestro compromiso es brindar el mejor servicio para sus hogares porque para aguas Patagonia la calidad es primordial siempre pioneros en la región de Aysén aguas Patagonia confianza en lo nuestro el recuerdo inolvidable en esa fecha especial lo encuentra en Casa Heidi Sargento Aldea 633 Puerto Aysén destacamos variedad en mates y hierbas productos con diseños regionales gran variedad de artesanías artículos de decoración para el hogar y jardín souvenir y chocolates regionales boinas y cinturones de gaucho en Casa Heidi también encontrará la más novedosa colección de artículos para el hogar de la marca Adagios Teas y Guayú muchas novedades en nuestro local de Sargento Aldea 633 venga a visitarnos pagos en efectivo y débito Casa Heidi la tienda diferente y original en Aysén el rincón artesanal usted encontrará los más lindos telares ponchos cuellos gorros todo realizado por artesanos de la zona boleras estampadas con diseños regionales variedad de mates exquisitas mermeladas a base de frutas de la región de Aysén miel de abeja artesanal y gran variedad de artesanía de la zona para un recuerdo o para regalar rincón artesanal en Teniente Merino 656 frente a la Plaza de Armas email artesanías.ampde arroba gmail.com celular 978 25 248 Búscanos en todas nuestras redes sociales Canal 11 TV Aysén ahora también está en WhatsApp agéndanos y comunícate con nosotros al más 569 89630902 más 569 89630902 Canal 11 TV Aysén desde 1999 siendo el canal de la gente de Aysén www.canalonzaysen.cl A continuación el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios un servicio de Empresas Bahamonte de Aysén 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 Muy bien nos despedimos gracias por la sintonía siga junto a nosotros a continuación programa del Consejo Consultivo de Salud de Puerto Aysén aquí en las pantallas del canal de la gente de Aysén será hasta mañana para revisar más informaciones con el auspicio de Aguas Patagonia y revista comunica Aysén hemos presentado Hora 22 informativo que puede revivir desde este instante en www.canalonzaysen.cl www.canalonzaysen.cl